El mundo de Dragon Ball Se intensifica, el pasado se reescribe El mundo necesita un nuevo guerrero Gana el poder para salvar a Dragon Ball Reestablece el equilibrio y hace historia otra vez Prepárate para entrar En tu propio Mundo Dragon Ball Dragon Ball Xenoverse Viaja a través de un pasado distinto y restaura el universo Embárcate en aventuras nunca desvividas en el mundo de Dragon Ball Tú tienes la llave ¿Tienes lo que tienes que hacer? ¿Tienes lo que tienes que hacer? ¡Eso ya no! ¡Es Genki Dama! ¡Goku-san ha puesto a 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 Genki Dama! ¡T � gas! ¡T lifolver! ¡Eguien para ac estμos! ¡Eguien para acertar! ¡Eguien para cero el�! ¡Eguien para hacerlo juntos lo Mudai! Yo conseguía ir con conocerte mucho para ello. Así que prestarme en el final. O dedo correcto me ha sentido. Luego de realizarme cuando tú dices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!